¡Hola Cracks Dex! Hoy van a observar el procedimiento que tuvo que pasar para que nuestros melones crecieran. Lo plantamos en un tangerito que tenemos aquí en nuestra casa. Aparte de cultivar melones, también plantamos milpas. Aquí ya están más grandes. Estaban bonitos. Ya estaban muy grandes, pero aún seguían verdes. Hasta que... Por fin tuvimos los melones ya maduritos. Ahora procederemos al cortajo de su planta. Sabíamos que estaba bueno porque en una parte del melón metemos el dedo y se hunde. Así que eso significa que está bueno. Y más o menos así tiene que estar. Salieron unos de 5 o 6 melones. Ahora lavamos el melón y lo vamos a cortar a la mitad. ¡Tenía un olor apetitoso! Ahora lo probamos. Estaban buenos, pero la lluvia los atacó a los pobres melones. ¡Adiós, Cracks Dex! ¡Adiós, Cracks Dex! ¡Adiós, Cracks de Hora!